¡Hola, pandilla! ¡El árbol se ve fantástico! ¡Está empezando a parecerse mucho a la Navidad! Solo deseamos la nieve. Ciudad Monstruosa no tuvo mucha nieve este año. Pero no estés triste, Miranda. Esta noche podrás intercambiar regalos de Navidad con tus amigos. ¡Será divertido! ¿Algo está mal, Mike? ¿Todavía no tienes el regalo de Miranda? ¡Oh, querido! ¡El intercambio de regalos es en pocas horas! ¡Vas a la playa y consigue una bonita concha o una estrella de mar! ¡Será mejor que te apures! ¡Esa es una estrella de mar increíble, Mike! ¡Pero se ve un poco demasiado lejos de nuestro alcance! ¡Ten cuidado, Mike! ¡Está demasiado lejos! ¡Se ha ido y ahora estás atascado! ¡Será mejor llamar a Maverick antes de que te metas más en este lío! ¡Parabús! ¡Gran salto, Maverick! ¡Lamento interrumpirte, pero Mike necesita ayuda! ¡Condujo hasta el agua en la playa y sus neumáticos están atascados en la arena! ¡Ese es probablemente Mike ahora! ¿Crees que puedes llegar a la playa antes de que Mike se hunda aún más, Maverick? ¡Buena idea! ¡Debes traer a M y M para que nos ayuden! ¡Suscríbete al canal! ¡Mike está en la playa y necesita ayuda! ¿Pueden ir ustedes a echar una mano? ¡Genial! ¡Vamos a alcanzarlo! ¡Oye! ¡Maverick y M&M están aquí para ayudar, Mike! ¡Gracias, chicos! ¡Mike se metió en el agua para recoger una estrella de mar! ¡No para él, Maverick! ¡Para Miranda! ¡No tiene ningún regalo para Miranda en el intercambio de regalos! ¿Tienen alguna idea? ¿Tienes alguna idea, Milo? ¿Cuál es? ¿Una bocina que toca música tonta? ¡Suena divertido! Pero Miranda tiene una sirena que le dice a la gente que la ayuda está llegando. ¡Ella no podrá usar esa bocina cuando esté trabajando! ¡Fue un buen intento, Milo! ¿Puedes pensar en algo más? ¿Nuevas gafas de viento como las de Mía? ¡Buena idea! ¡Pero Mía las usa porque vuela a través del viento! ¡Miranda no necesita gafas! ¡Buena idea, Maverick! ¡Todo el mundo tiene que pensar como Miranda! ¡Si tú fueras Miranda, ¿qué quieres? ¿Un casco? ¿Por qué Miranda querría un casco? ¡Oh, tú querrías un casco porque Mitch te sigue pegando! ¡Eres gracioso, Milo! ¡Ahora concentrémonos en lo que Miranda querría! ¡Mike! ¡Pasaste la mañana con Miranda! ¿Hubo algo que ella dijo que realmente quería? ¡Ella dijo que quería que nevara! ¡No, Milo! ¡Desafortunadamente no podemos hacer que nieve! ¿Qué es, Maverick? ¿Estás diciendo que podemos hacer que nieve? ¡Pero cómo! ¡Por supuesto! ¡Mike puede darle a Miranda un globo de nieve! ¡Qué buena idea! ¡Miranda lo amará! ¡Gracias por su ayuda, chicos! ¡Mike fue a buscar el globo de nieve! ¡Él se encontrará con ustedes luego! ¡Wow! ¡Se ve hermoso, chicos! ¡Aquí está Mike! ¡Aquí está la nieve que deseabas, Miranda! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¿Qué es ese sonido? ¡Aquí está Max! ¡Necesitamos apagar ese fuego rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ve hambre! ¡Gracias! ¿Deberíamos llamar a Maverick por ayuda? ¡Tu alarma está sonando, Maverick! ¡Mejor ve a ver quién te necesita! ¡El sitio de construcción está en llamas! ¡Y Max se ha quedado sin agua! ¡Salgamos de aquí y ayudemos a apagar el fuego! ¡Ah! 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 Oye, Mike, tenemos un problema. El sitio de construcción está en llamas y Max se quedó sin agua. Mike, tiene un estanque vacío. Podría llenarlo de agua y llevárselo a Max. Mike, creo que Maverick podría ayudar con algo. ¡Buen trabajo, chicos! Ahora vamos a buscar un poco de agua. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Les preocupa que el estanque se esté llenando demasiado lento? Queridos, será mejor que pensemos en algo rápido. Maverick, ¿quieres saber si tienen otro estanque? ¿Tienes? ¡Ahí tienes, Maverick! ¿Pero qué vas a hacer con eso? ¡Ah! 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 ¡Hi, Max! ¡Mira quién está aquí! ¡Oh! ¡Trajeron más agua! ¡Increíble trabajo, Max! ¡Salvaste el sitio de construcción! ¿No podrías haberlo hecho sin la ayuda de los buenos amigos Maverick y Mike? ¡Nos vemos en la próxima, amigos! ¡Máverick! ¡Eso fue increíble! ¡Máverick! ¿Quieres mostrar tu nuevo truco a tus amigos? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no revisas tus monitores? ¿Te olvidaste de la carrera loca? Será mejor que te vayas ahora No, no, sí ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Hey, Moon! ¿Cómo está la carrera? ¿La estás tomando firme? ¡Buena idea! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Oh! Oh! 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 ¡Mike! ¿Qué estás haciendo? ¿Un plan secreto, eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mike, ¿viste el truco de Maverick? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bueno, nos vemos luego a todos! ¡Milo! ¡Mitch! ¿Por qué le hiciste eso a Marty? ¿Dijo que sería mejor pirata que tú? Él pasa mucho tiempo en el mar. ¡Lo sé! ¡Maverick puede ayudarnos a resolver esto! ¡Maverick! ¡Qué gran habilidad de circo! ¡Mamá, no! ¡Marty, Milo y Mitch estaban discutiendo y arrojaron a Marty al mar! ¡Puedes evitar que peleen! ¡Mmm! ¡Están discutiendo sobre quién sería el mejor pirata! ¿Tienes alguna idea para detenerlos? ¿Tienes alguna idea para detenerlos? Necesita tu ayuda para preparar algo. ¿Crees que puedas ayudar? ¡Gracias, Mía! ¡Hola, muchachos! ¡Maverick tiene una idea para resolver el problema! ¿Están escuchando, muchachos? ¡Mía está preparando una búsqueda del tesoro para ustedes! ¡Para ver quién es realmente el mejor pirata! ¡Hay tres ubicaciones! ¡Donde Mía ha escondido el tesoro! ¡Todos tienen un mapa! ¡Quién obtenga la mayor cantidad de tesoros, gana! ¡Nos encontraremos en la playa cuando hayan terminado! ¿Están listos? ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, chicos! ¿Todo listo? ¡Miren! ¡Tienen uno cada uno! ¡Eso significa que es un empate! ¡Vamos a hacer un desempate! ¡El que tenga el mejor disfraz de pirata, gana! ¡Comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Buenos parches en los ojos, muchachos! ¡Qué buena arete, Babel! ¡Marty, te ves como un barco pirata! ¡Creo que Marty es el claro ganador aquí, muchachos! ¡Hola, Mike! ¡El nuevo muelle está funcionando muy bien! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Un incendio! ¡Necesitamos ayuda! ¡Maverick, ayuda! ¡La isla está ardiendo! ¡Ven rápido! ¡Se está propagando! ¡Y Mike está atrapado! ¡Vámonos! 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 Max, hay un incendio en la isla. ¿Puedes ayudarnos a apagarlo? ¡Hey, mira! ¡Ahí está Mía! ¡Mía, necesitamos tu ayuda! ¿Puedes llevar a Max a la isla? ¡Increíble! ¡Buen trabajo, Mía! ¡Apúrense! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Vengan todos! ¡Vamos! ¡Vengan todos! ¡Oh, no! ¡Arena Movediza! ¡Despegate, Mía! ¡Oh, querida! ¡Jala, Max! ¡Tira! ¡Jala, Max! ¡Tira! ¡Uf! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Ok! ¡Ahora apaguemos ese fuego! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Monte aquí! ¡Monte aquí! ¡Monte Mau! ¡Venga, Max! ¡Usa tu manguera, Max! ¡Rápido! ¡Venga, Max! ¡Eso está genial, Mia! ¡Tira el agua de los baldes! ¡Lo hicieron! ¡Está afuera! ¡Buen trabajo hoy! ¡Salvaron la isla! ¡Y el muelle también se ve muy bien, Mike! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hola, Milo! ¡Hola, Mitch! ¡Ese bloque de cemento parece realmente pesado! ¡Vos viví! ¡Lili marí, babo! ¡Con cuidado, Milo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Por supuesto que no está bien, Mitch! ¡Esperen! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Milo está fuera de control! ¡Milo! ¡Detente! ¡Estás destruyendo todo! ¡Aguérrate fuerte, Mitch! ¡Milo está fuera de control! ¡Aguérrate fuerte, Mitch! ¡Milo está fuera de control y viene hacia acá! ¡Tienes que detenerlo rápido! ¡Antes de que alguien salga lastimado! ¡Tienes razón! ¡Necesitamos ayuda! ¡Y también necesitas tu turbo de velocidad! ¡No!ص ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo, Mike! ¡No hay forma de que Milo pase esto! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Fuera del camino, Mike! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Estás bien, Milo! ¡Lo siento, ¿qué? ¿Qué? ¿Crees que Ciudad Monstruosa se ve un poco desordenada? ¡Obviamente no recuerdas lo que hiciste! ¡Conducías locamente después de que Mitch arrojó algo de concreto en tu cabeza! ¡Mike dice que vendrá y ayudará a mover el concreto para ti! ¡De esa forma no hay riesgo de que le pegue otro concreto a Milo! ¡Adiós, camiones monstruosos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!